...fue luz, verte partir un bus, fuiste tu Me mas esta decir que sobra decir tantas cosas Si tu aprendes a querer la espina o no acendes rosas Jamas te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no te veas así, siendo un culpable aquí, fuiste tu Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así que disfresa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La has portado fuerte Nada más que decir, solo queda insistir Digo, fuiste tu El señor del barrio sabe que estoy tan... ...